Muy buenos días a todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Daniela Gómez, soy diamante maestro en la compañía y hoy vengo con Laura Alba. Ella está en Irapuato. Ella nos va también a estar compartiendo algunos productos. Hoy vamos a platicar acerca de productos muy buenos como es el Atomicera Bebé, que es especialmente para el cuidado de la piel sensible de tu bebé o de los bebecitos. También tenemos lo que es Idam Cleanser, que es un jabón íntimo, es para la zona íntima. Tenemos también en esta capacitación Body Lotion, que es la crema corporal que está increíble. Tenemos también terapia de manos, cremas para las manos y jabón de manos, jabón de manos. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el primer producto que es Atomicera Bebé. Este es un producto que recién llegó a México a detener como tres meses o dos meses aproximadamente, que llegó como una promoción directamente desde Corea, pero llegó para quedarse. Este producto ya lo pueden encontrar en la plataforma en línea. Y bueno, les tengo también una muy buena noticia, que es a partir de hoy, de hoy hasta el 30 de abril, vamos a estar teniendo lo que es una promoción que es, déjenme se los leo, miren. Bien, empezamos este mes de abril apoyando a los niños de México. Sean parte de esta gran campaña. Todas tus compras del 1 al 15 de Atomi Mix, que ya platicábamos de Atomi Mix, que es una malteada, y de Atomicera Bebé, Atomi México donará una más. Además, por la compra de cualquiera de estos productos, recibirás el doble de puntos. Entonces, Atomi va a dar un producto extra para instituciones que estén ayudando, apoyando a los niños de bajos recursos. Entonces, está increíble esta promoción. Vamos a apoyar, vamos a apoyar a México y vamos a seguir haciendo el negocio, porque nos van a estar dando el doble de puntos. Recuerden que en Atomi, Atomi es una tienda en línea. Atomi es una tienda, una plataforma en línea, donde vas a poder adquirir tus productos de necesidad diaria. Todos los productos contienen puntos. Que esos puntos, si tú quieres hacer negocio, ¿qué crees? Esos puntos los puedes cambiar por efectivo, por dinero. Entonces, imagínate, ahorita Atomi México está apoyando, dándonos el doble de puntos. Entonces, más rápido vamos a poder llegar a nuestras comisiones. Entonces, bueno, esa es la promoción, que va a estar del 1 al 15 de abril. Y lo pueden encontrar directamente en la página web, ¿ok? Eso aplica para Atomi México. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las características de la piel de un bebé? Bueno, el mismo número de glándulas sudoríparas que un adulto. El sudor de un bebé es el doble que el de un adulto. Es un escape para regular la temperatura corporal. Un bebé puede sentir comezón debido al calor. La pérdida de agua es mucho mayor que una piel adulta. Baja resistencia a agentes externos dañinos debido a la delgada capa que tiene el bebé. Su piel es protegida únicamente por una capa hidrófila en la superficie de la piel, esencial para mantener el pH ácido. Y debido a que las glándulas lagrimales se están formando, se debe usar ingredientes no irritantes para su aseo. Es por eso que Atomi, pues, consiente a nuestros bebés con Atomi Cera Bebé, que contienen tres productos, ¿ok? Bueno, aquí, ¿cuáles son las preocupaciones sobre la piel infantil? Piel seca, con caspa, salpullido, calor excesivo, irritación, mayor producción de sebo. Y bueno, antes manejaba Atomi una presentación. Miren, aquí se ve el antes, esa era la antigua presentación, pero Atomi está renovándose. Y bueno, nos sorprende con esta nueva imagen que está muy bonita, está increíble. Y en tan solo tres pasos, con tan solo tres productos, la piel de tu bebé va a estar muy, muy, este, muy hidratada, muy, muy fuerte. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Contiene tres productos. El primero es un shampoo. Es un shampoo y un jaboncito de baño, ¿ok? Es como un dos en uno. Ese viene, ese es el primer producto. También contiene lo que es una, este, una loción para una piel suave y firme. Absorción refrescante. Y el tercer paso es una crema, es una cremita. Esta crema altamente hidratante y nutritiva, perfecta para la piel delicada de nuestro bebé. Y bueno, además, ¿qué creen? Atomi, este, Cera Bebé contiene lo que es un sello de garantía, que es el sello de garantía de Dermatest. Miren, si se está viendo mi pantalla, si se ve el, si verdad, el sello de garantía. Sí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, miren, este, acuérdense que Dermatest, ¿qué es Dermatest? Dermatest es el instituto de investigación alemana más famosa en cuanto a dermatología. Y tiene el producto garantizado como excelente, como excelente. No sé si ustedes hayan visto, normalmente en los pañales, hay una marca de pañales que justo se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, hay una marca de pañales muy conocida donde tiene este sello de Dermatest. O la mayoría, algunos sí los tienen. Entonces, ¿qué es para qué? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una más baja probabilidad de que te llegue a irritar. De hecho, este mismo sello de Dermatest lo contiene también nuestras cremas de nutrición, nuestras cremas como Absolute. Entonces, pues podemos estar totalmente garantizados de que el producto, pues, es para pieles sensibles, para todo tipo de piel y que va a haber una más baja probabilidad de que te llegue a irritar, ¿ok? O que les llegue a irritar a nuestros bebés. Y bueno, está evaluado como hipoalergénico, prueba de no irritación. Entonces, aquí tenemos prácticamente todos nuestros sellos, todo lo que nos avala de que el producto, pues, tiene una prueba de no irritación, ¿ok? Y sensibilidad en nuestra piel. Acuérdense que es Dermatest y lo tiene garantizado como excelente, ¿ok? Como un excelente. Y bueno, aquí les puse un texto de una amiga. Es una amiga que ella adquirió el producto para su bebé, para su niña. Y miren, esto lo copié de mi WhatsApp, que le pregunté que qué tal le iba, ¿verdad? A su bebé con cera bebé. Y bueno, miren, se los voy a leer rapidísimo. Ella me puso, hola amiga, súper bien. Lo que es el shampoo, si le quedó bien, no se le hizo feo su cabellito ni nada. Está mejor porque con el otro shampoo en sus puntas lo dejaba con nudos. Y con este no. Hasta parece que le pones acondicionador de lo liso que queda su cabello. Y pues es más fácil cepillar. Y más que lo tiene un poco largo, lo que sí ya se acabó fue su crema. Pero ves que viene el perfumito que parece crema. Pues yo lo uso como crema y pues igual no se le irritó la piel ni nada. Y su olor de la crema y el perfume sí le dura todo el día. A pesar que mi hija luego está hasta arrastrándose por todos lados. Sí, me gustó mucho el producto para mi hija. Y bueno, ese fue su comentario de cera bebé. Entonces, por favor, si alguien ya lo ha probado para su hijo, para su bebé o para sus sobrinos o para algún familiar que tenga algún bebecito, pues igual que nos pueda compartir su experiencia con Atomisera Bebé. Repito, vienen tres productos. Es el shampoo, la loción y la cremita. Entonces, pues, ese fue el primer producto que es Atomisera Bebé. Acuérdense la promoción del 1 al 15 de abril para ayudar a los niños de bajos recursos que se encuentran en México. Entonces, vamos a apoyar esta noble causa. El siguiente producto es Atomy Limpiador AIDAM. Este limpiador es un jabón íntimo. Es un jabón para nuestras partes íntimas. Pero no se preocupen. A lo mejor y ustedes piensan que nada más es para nosotras las mujeres, pero no. Prácticamente también los caballeros pueden ocupar este jaboncito de partes íntimas. Entonces, para hombres, para mujeres. Y este no es como tal, no hace jabonadura. Este producto no hace jabonadura. Es como un tipo gelecito. Y se va a enjuagar. Ustedes lo van a aplicar directamente en la ducha y se va a enjuagar. Este, bueno, está hecho de hierbas orgánicas frescas, complejo oriental, aroma de manzana fresca. Y, bueno, aquí vienen algunas hierbas naturales que contiene. Por ejemplo, contiene lo que es la manzanilla, romero, lavanda, malvavisco, albahaca, hinojo, etcétera. Entonces, nuestros productos de Atomy son totalmente herbales. Bueno, este, de ingredientes de origen, este, natural. Y también contiene lo que es raíz de sofora, casquete, hilo dorado. Y no solamente va a eliminar las bacterias dañinas. Porque hay jabones íntimos que arrasan con todo. Arrasan con tanto bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas se tienen que quedar para que nos sigan protegiendo. Entonces, este jaboncito, este, elimina, no solamente va a eliminar las malas. Sino que, este, nos va a dejar muy, muy, muy frescos. O sea, realmente se siente muy fresco. Una sensación muy, muy padre. Y, bueno, vamos a estar totalmente saludables. Y, bueno, aceite fresco de un shiu y aroma de manzana. Que brindan una sensación refrescante después de su uso. Repito, este jaboncito, este, este gelecito, se va a poner en la ducha. Lo van a aplicar en la ducha y lo van a enjuagar. Ok, lo van a enjuagar. Muy bien. También tenemos a, este, algo que se me pasaba decirles con este item cleanser. Es que gente le ha encontrado diferentes usos. Incluso yo he visto que esto se lo aplican en los pies. Por ejemplo, en la resequedad que tienen en los pies. Yo he visto que se lo aplican este jaboncito. Este, bueno, este gelecito. También un testimonio que he visto es que lo ocupan como sanitizante. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, van a aplicar este gelecito. Van a aplicar una pequeña cantidad. Y lo van a, este, y le van a poner tantita agüita, agua. Ok. Y simplemente así se les va a convertir como en sanitizante. Para que lo puedan andar trayendo, pues, en su bolsa, este, o en el coche, por ejemplo. También es una muy buena opción. Entonces, eso es un testimonio que he escuchado de varias personas. Y también, por ejemplo, nos estaba platicando, este, ayer nos estaba platicando Laura Alba, que ahorita les va a platicar de los demás productos. Que ella también incluso hasta se lo pone en las axilas. Entonces, imagínense, prácticamente también es un gelecito multiusos. Y, bueno, vamos a seguir con el siguiente producto que es Atomy Jabón para Manos. Atomy Jabón para Manos. Que este está increíble. Y es, para eso les tengo un, este, un videíto. Que, déjenme ver, aquí está. Miren, un videíto que encontré en YouTube que está increíble porque este jaboncito, este, va a limpiar súper bien las manos. Va a limpiar súper bien las manos. Va a arrasar prácticamente con todas las bacterias. La clem, este, las manos te dejan muy suave. No se siente resequedad cuando terminas de lavarte las manos. Un jabón increíble. Y miren, les, les conseguí este videíto que está increíble. Vamos a verlo. Aquí es una persona que es mecánico, ayudante de mecánico. Entonces, pues, sus manos quedan muy grasosas. Y esta es su experiencia. Hola, yo soy ayudante de mecánico y como me estimé en el jabón que utilicé, es de que es muy bueno para quitar la grasa de las manos, ya que yo normalmente uso para limpiarme cualquier combustible como disel o gasolina. Y él dice lo malo es de que al momento de lavar, pues, retira la grasa, pero deja muy grasoso. La gasolina igual retira, pero te deja muy reseca la piel y con el jabón lo probé y es muy bueno, ya que te retira toda la grasa en los obstantes sin barrer tanto. Ya vieron, bueno, esta persona ayudante de mecánico recomienda este jaboncito porque ayuda a quitar esa grasa que a veces sí, ¿verdad? Incluso ocupan tíner y gasolina y tantas cosas para retirarse toda esa. ¿Podrás compartir el video? Sí, sí, ahorita lo comparto. Ahorita lo voy a dejar abierto y ahorita se los mando por WhatsApp, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir, déjenme, voy a compartir mi pantalla, ahí está. Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Cuáles son los ingredientes principales de este jaboncito de manos? Sí, claro que sí, ahorita les comparto el video. Y bueno, los ingredientes principales es ingrediente de palma y de coco. Ingredientes naturales de la limpieza, palma y coco ayuda a limpiar la suciedad suavemente. También extracto natural de la humedad. Extracto natural de la humedad forma la barrera de la humedad para renovar las células de la piel. Y contiene también extracto de naranja complejo, que es un extracto de bergamota, naranja y mandarina que limpia profundamente nuestras manos. ¿Vale? Entonces, este es nuestro jaboncito. Está increíble, súper hidratante, 98% de ingredientes de origen natural. No contiene sulfato y, bueno, extracto de naranja complejo. Nos va a dejar las manos realmente hidratadas. No nos va a dejar para nada secas y con un aroma muy delicioso. Este es el jabón para manos que también rinde muchísimo. Es increíble lo mucho que rinde. Y bueno, ahora vamos a pasar con otro producto que es la Body Lotion. Y para eso, pues, tenemos a Laura Alba. Ella se encuentra en Irapuato y nos va a estar compartiendo también acerca de su experiencia con estos productos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Buenos días a todas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Desde acá, un abrazo. Cuando gusten. Acá me tienen a sus órdenes. Bueno, a mí me tocó presentarles la Body Lotion. ¿Por qué? Porque, bueno, es una crema muy rica. Sí, esta tiene un efecto humectante, pero impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda también a la producción de queratina. Y tiene un aroma suave. Y tiene una textura que no es pegajosa. Es ligera y humectante. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí mis manos, no tiene, no se pega, se ve luego, luego la suavidad de la crema. ¿Qué contiene? Contiene unas hierbas frescas, también contiene aceite de un chiu y tiene un aroma a dulce manzana. ¿Qué les puedo comentar yo del testimonio de esta crema? Ahí, como ven, tenemos la presencia de una persona que, si ustedes notan, al principio, cómo tiene su piel muy, muy lastimada. Era hasta como escamosa, casi sangrada. ¿Sí? Ahí se ven primero, las primeras fotografías son cuando se le aplicó por primera vez la crema. Increíblemente, a la primera aplicación, esas como escamitas dejaron de ser tan, tan rojas, tan, se veían así como si fueran sangre viva. Entonces, se le quitaron, se le quitó inmediatamente, solo con la primera aplicación. Obviamente, la textura fue diferente, la piel se vio diferente, pero con el tiempo, con los cinco, a los cinco días, ahí ven las otras fotografías, que son las tercera y la cuarta. Este, esta es la piel a los cinco días después de haberse puesto la body lotion. El pie, ahí está la fotografía del pie, cómo estaba súper lastimado, casi sangrante. No tenemos la otra imagen, pero su pie, su pie hasta blanqueó y la textura y la sangre se eliminó por completo. Entonces, ese es un testimonio que tengo de una persona que se lo puso y que está maravillada. Yo, por ejemplo, también tengo la piel seca y me la pongo y estoy súper fascinada porque la tengo humectada, la tengo bien, 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 como una piel muy joven, porque bueno, pues ya después con el tiempo, a nosotros se nos pone un poquito diferente, se reseca mucho más. No, esta crema nos mantiene humectados e hidratados. Entonces, ahí tenemos un video enseguida. Un video, Dani, sí, es el video. Ah, bueno, otro testimonio. Sí, Lau, tenemos un videíto. Muchas gracias. Oye, qué increíble. Entonces, esta crema nutritiva también ayuda, nutre mucho que también ayuda a personas con diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Que se les reseca muchísimo la piel, entonces es increíble. Muchas gracias, Lau. Perdón, con psoriasis también, ¿eh? Psoriasis, perfecto. Muchísimas gracias, Lau. Y acá les tenemos un videíto de Cristina. Ella se encuentra en Colombia. Y bueno, vamos a escuchar atentamente este testimonio. Hola, mi nombre es Cristina Naranjo. Y el día de hoy les voy a presentar mi espectacular testimonio. Imagínense que yo padecía de una alergia en la piel ya hace como un año y medio, casi dos años. Y entre tantas citas con el doctor, exámenes, pruebas que hasta una biopsia de piel me hicieron. Bueno, afortunadamente todo salió perfecto. Digo perfecto porque no fue nada grave. El diagnóstico final fue una dermatitis crónica. Mi dermatóloga me recetó algunos medicamentos y algunas cremas para aplicar. Bueno, yo soy miembro Atomy hace aproximadamente siete meses y he estado capacitándome. Y entre tantos testimonios que he visto y beneficios de nuestros productos, decidí que en vez de las cremas que me habían recetado, me iba a aplicar la Body Lotion y a bañarme con el jabón, herbal teatro. Ustedes no me van a creer la maravilla. Más o menos en 20 días empecé a ver los resultados. Mi piel mejoró en un 100%. Ya no está roja, ya no me pica, ya no se ve arrugada porque la verdad la tenía muy muy deteriorada y se vea una piel muy dañada en estas partes como eran mis piernas, mis brazos, el pecho. Bueno, entonces con esto les recomiendo estos dos productos para las afecciones de la piel. Son realmente espectaculares. Mil y mil gracias a Atomy. Estoy feliz con mis resultados. Qué increíble testimonio, ¿verdad? Este jabón, este crema para el cuerpo llamada Body Lotion. También pues tenemos otro testimonio aquí en fotos que miren, este es un antes y un después. Bueno, ella también es socia Atomy, ella es de amante maestro en la compañía. Y bueno, miren, nos compartió también este testimonio que es para las estrías. Entonces a ella le ayudó muchísimo, ya vieron. Ella nos comentaba, déjenme ver si la tenemos en sala de pura casualidad para que también nos pueda compartir. No, creo que no. No se preocupen. Ella nos comparte que se puso esta Body Lotion en el estómago, en el estómago, en el vientre y se aplicaba ahí esta crema nutritiva Body Lotion. Entonces, y miren, este fue su antes y después. Pues, entonces, es un testimonio real de, socia de nuestro equipo. Y bueno, también en la otra foto, este, un antes y un después de las manos. De que, pues, personas que sufren de resequedad. Como ya también nos comentaba Laurita, que su piel a lo mejor es muy seca, pero con la crema Body Lotion, súper bien, súper hidratada queda su piel. Entonces, vamos a, muy bien. Ahora vamos a seguir con el siguiente producto que también nos va a apoyar Laurita, Laura Alba. Entonces, adelante, Laura. Gracias. Bueno, a mí me tocó también platicarles acerca de lo que es la terapia de manos. Es una terapia impresionantemente maravillosa porque yo produzco polvorón. Soy alérgica al polvo y el polvorón se hace con harina. Pues, resulta que mis manos estaban súper agrietadas. Nada, nada en mi vida me había compuesto las manos para nada, ¿eh? Entonces, este, probé la terapia y dije, ay, a ver, vamos a ver otra más. No, hombre. Cuando la probé, quedé maravillada. ¿Qué contiene la terapia de manos? Bueno, pues, contiene neacinamida y agua de rosas, un extracto de semilla de amapola. Y, este, ¿qué hace, por ejemplo, la cremita azul y la rosa? Esas se utilizan generalmente en la mañana, ¿sí? Porque son hidratantes, son cremitas que son hidratantes, relajantes, te da brillo. ¿Qué pasa? Son calmantes incluso, ¿sí? No son pegajosas y tiene un bálsamo suave, ¿sí? La fórmula de agua de rosas y de extracto de manzanilla, por ejemplo, el extracto de las semillas de amapola y, además, con el aceite que contiene, ¿qué hacen? Hidratan a profundidad la piel de las manos, ¿sí? El aloe vera también sirve, es calmante y te sirve para quemaduras. También te da claridad y brillo. Cuando tus manos se ven mucho más jóvenes, sí quita lo que son las manchas. Yo, a mí me encantan las manchas. Yo, déjenme decirles que soy feliz de las manchas. Pero mucha gente lo ve así como que, ay, no, qué pena por la edad y todo. Empecé a ponérmela. Sí me ha bajado muchísimo lo que es la manchita que a muchas mujeres de repente nos afecta o les afecta. A mí no como les repito, pero bueno, a mucha gente le afecta, ¿verdad? Tus manos se van a sentir totalmente diferentes porque las vas a tener hidratadas, balanceadas. Te balancea el pH de la piel de una manera rápida y efectiva, ¿sí? Entonces, aquí también, como vemos, ¿qué hace? ¿Qué te da? ¿Qué efectos te da el efecto del tratamiento? Tus manos van a ser jóvenes, suaves, sedosas y van a estar saludables. Sí, te va a mantener el pH de la piel. Aunque no lo crean, nos va a proteger y nos va a regular el poro en las manos. A veces no nos damos cuenta, pero sí, sí mantiene el poro. El poro de una manera saludable para reparar y proteger totalmente las manos. Sí, van a estar hidratadas profundamente. Va a quitar lo áspero, las va a rejuvenecer. Ustedes se van a ver súper diferentes, ¿sale? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Ah, las dos cremitas, por último, estas dos quitan arrugas, las rejuvenecen mucho. Y estas se utilizan en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque contiene cítricos y el cítrico finalmente pudiera hacer que nos manche. Entonces, tenemos, estas dos son de noche. Estas te van a dar firmeza, te van a relajar, también te van a hidratar. No es pegajosa tampoco. Y te van a dar un terciopelado suave. Tú vas a ver que tus manchitas van a ir desapareciendo. Y van a estar totalmente sorprendidos del cambio tan rápido que es. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, como se ponen en la parte posterior, se aplican. Yo la aplico acá, la hago así, me la pongo inmediatamente en todas las manos, a veces en los codos, porque también es como muy reseco el codo. Y eso te ayuda también a aclarar la piel, aclara la piel. Esto siempre nos va a dar un efecto diferente y, sobre todo, joven. Ahí tenemos un testimonio también, que creo que lo va a platicar Ara. De una personita que le hicieron un tratamiento y miren qué maravilloso fue con la primera apuesta. Si gustas, Ara, te doy la palabra. Sí, Laurita, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, fíjense que esa foto ya tiene que es cuatro años, porque realmente fue al principio, en mis inicios. Nadie me había dicho sobre esta maravillosa situación que hacían los productos, pero pues yo como andaba experimentando en todos lados, pues yo vi, esas son manos de mi suegra. Entonces, en ese momento yo las vi tan, tan secas, tan resecas, tan arrugaditas, que le dije, bueno, le voy a hacer una exfoliación en sus manos. A ver, déjeme hacer la prueba, voy a tomarles fotos y a ver qué sucede. Y pues algo maravilloso que hasta yo misma me sorprendí, porque dije, wow, ¿cómo puedo hacer esto? De verdad, si yo lo hubiera visto en fotos, sentiría que era un truco o algo, pero pues no, realmente fue algo maravilloso. Miren, lo que yo hice fue ponerle primero en el producto de limpieza profunda o en el paquete, tenemos el peeling, es un exfoliante. Entonces, yo primero le exfolié las manos. Obviamente que se lavara las manos, ¿verdad? Antes con nuestro jabón que nos acaba de decir, magnífico, de antibacterias. Después le puse el exfoliante. Lo dejé dos minutos a actuar, le exfolié muy bien las manos, se fue a enjuagar. Y posteriormente yo le puse la mascarilla peel-off, ahí ya me faltó tomar la foto, pero le puse la mascarilla peel-off, que es la que tenemos también en el set de cuatro pasos. Entonces, una vez que ya se la puse la mascarilla en las manos, la dejé actuar 15, 20 minutitos, se la retiramos y al final le coloqué las cuatro cremas, que quedaron maravillosas en sus manos, como pueden observar y si pueden darle zoom, la verdad es que al principio se veían muy, muy resecas, muy arrugaditas y después prácticamente yo como le quité como 10 años de encima a sus manos. La verdad es que hasta aclararon las manos y pues me quedo totalmente agradecida. Así que desde ese momento pues ya obviamente usa y recomienda los productos de Atom. Muchas gracias. Nada más para acabar, por favor, si me permiten, yo les comento que toda mi vida, yo voy a cumplir 60 años, toda mi vida tuve maltratadísimas las manos, así horrible. Entonces, cuando probé este producto, es el primero en mi vida que me hizo el cambio que yo quería. Sí, sí, sí me rejuveneció, sí me mantiene las manos sin una grieta. Y eso de verdad que después de tantos años sufrir sangrados y demás, el hecho de haber utilizado la terapia para manos me cambió la vida porque ya no es la comezón, el dolor, la pena de que te estén viendo. Tocas la mano de alguien y te dicen, caray, traes lijas, así era mi piel. Ahorita yo les puedo comentar que estoy súper fascinada porque, vean, y realmente no tengo nada, nada lastimado. Entonces, súper recomendable, totalmente a ciegas. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, está increíble. La verdad son productos que tú tienes que probar y tú mismo o tú misma vas a ir dando tu experiencia, tu testimonio y te vas a ir enamorando de los productos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, bueno, los puede dejar en el chat, ya sea de YouTube, Facebook o de Zoom, y pues vamos a estarles apoyando con sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias.